Hasta la piratería, el espionaje, el cedernet, el electrónico, como medio para aportar los grandes esfuerzos que se acometen a diario para poner fin a esa legal convocación de los territorios del recién reconocido Estado de Palestina. Pasado el 29 de noviembre de 2002, por parte de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el Estado observador no unido, lo cual ha demostrado que la fuerza del derecho vale más que el derecho de la fuerza. Sin embargo, Israel se ha acostumbrado a actuar casi siempre por encima de las leyes y las normas internacionales, valiéndose del delimitado apoyo, tanto económico como logístico y militar, que todos aquí presentes sabremos y sabremos de sobra de sus precedencias. En este caso, nos concentraremos, aparte de los beneficios,